Estoy agradecido Estoy agradecido Como Él Porque Él me ha dado La salvación Y ha cambiado Mi corazón No tengo nada Que ofrecer Solo esta humilde Canción Y en ella Yo me comprometeré Amarte siempre Con mi corazón Y aunque me toque llorar Voy a servir A mi Cristo Y aunque me toque Voy a seguir Su camino Y aunque vengan Contra a mí El mundo Y sus placeres Yo seguiré Siempre Bien Cumpliendo con mi Mi promesa Señor Sé que lo que he prometido No me será nada fácil Pero de algo Si estoy muy seguro Y es que sé que tú Tú siempre irás conmigo Sé que lo que he prometido No me será nada fácil Pero de algo estoy seguro Que mi Jesús va conmigo No tengo nada Que ofrecerte Solo esta humilde Canción Y en ella yo Quiero pedirte Que me concedas Mi petición Y aunque me toque Llorar Pueda servir A mi Cristo Y aunque me toque Sufrir Pueda seguir Su camino Y aunque vengan Contra a mí El mundo Y sus placeres Yo seguiré Siempre Bien Cumpliendo Con mi Promesa Yo seguiré Siempre Bien Adorando A mi Cristo